Gol de Unión de la Provincia de Santa Fe. Ruiz que empezaba la jugada, Amazon y que iba a llegar otra vez. El palo que salva, Frutos. 2 a 0. Y último gol del partido, 16 minutos. Frutos. Un zurdazo. Y el 3 a 0 definitivo. Su definición da en el palo. Y aquí Zapata, la pide Ruiz. Zapata, Ruiz del otro lado, espera. Gol. Frutos, gol. Con este resultado, el gran ola está en la promoción. El arquero fue a buscar, Díaz Fernández. Frutos. Era la última jugada. El arquero vuelve y le va a quedar a Regi. Frutos. Define sobre la línea. Pone el partido 1 a 0. El 2 a 1 para Unión. En el minuto 26, Nicolás Frutos culmina una buena jugada colectiva y parando a Tombolini. Al final del partido, el minuto 45, la falta la saca Ragnoli y el delantero, Nicolás Frutos, le da los tres puntos. La clasificación independiente y un resultado que provocó el desagrado de la sección. El minuto 38. Va a llegar el error del defensor Avendaño al jugar hacia atrás y lo aprovecha Frutos para conseguir el tanto del empate. La viene manejando Scotti, esperando el libro para la derecha, para Ustasio, la meten para Enría, pelota en el área. Frutos. Gol. La viene sacando Lobo, le cayó a Enría. Frutos. Gol. Frutos que no puede. Muñoz Mustafa, le ganó muy bien Cristian Castillo. Frutos que va en la área, lo van a buscar a Frutos. Tatatatán. Frutos. Gol. Romero engancha y escapa. Muy bien Romero, abierto Lobos. Romero para Lobos y puede ser gol del empate. El empate para la gimnasia. Y está Lobo, centro viene Turienzo. Otra posca y la fruta. Insiste Lucas Lobo, le queda al caño Enría. Girando el caño. Se anima Enría, tira un caño. La pelota le queda a él. Tuvo suerte, le quedó el remoto. Envío pasado Frutos de cabeza. Está gol. Otra vez el jugador Lich. Va llegando también Scotti, no la larga Turienzo. La hizo bien Turienzo. Centro para Frutos. Gol. Pígale de una vez Pocho. El Turuflores otra vez para el Pocho. Se la lleva el Pocho. Lo tiene Frutos. Gol. Gol. Pusineri, Nico Frutos. Gol. Envíos de la derecha con Cángel. Lo toman a Frutos. Gol. 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 Va Cángel. Insiste Cángel. Abrecha para el negro Martínez. Cángel le pega al arco. Y para Luka la tiene Agüero. Frutos al arco. Está gol. Se viene el rojo. Espera a Frutos. Pusineri. Insúa. Frutos. A ver, Nico. Va Frutos. Gol. Se vive el primer tiempo y llega esta jugada. Minuto 42. Cabecea Pusineri. Cabecea Frutos. Es gol de Independiente. El goleador mira. Como ve que Lizondo lo cobra. Festeja. Acá Cángel. Insúa. Frutos. Qué lío. Qué tole tole. Qué sandanda. Qué borgollón el centro. Que viene. Está Frutos. Para el gol. Frutos. Gol. Estudiantes. Es más que el rojo. Pocho y Frutos. Se las arreglan. Y si no, miren. Gol. 1-0 de Independiente. La gente de Independiente quiere que tajen chicos. Por ejemplo, Carustari. Hombre, el campeón del mundo sube. En el arco, Bocío. Frutos. Gol. El cuarto de Independiente. Frutos al arco. Gol. Enrique va picando para adentro al curagüero. Pero me el poco cune. Ahí no estamos buscando agüero. Se vira el cumplo. Nombre el poco al curagüero. Regalaría a Frutos. Abar cuna. Abar cuna. Abar cuna. Abar cuna. Frutos. Frutos. Va a pegar el goleador. Llegó Frutos. Gol. Construcción de Torres. Más Frutos. Ahí va Frutos. Le da. Gol. Y dar Independiente en este tiro de esquina. Le da a Biglia. Viene Mendes buscando Frutos de cabeza. Gol. Le va a pegar Frutos. Ahí va Frutos. Le da a Frutos. Gol. Gol. A veces hasta con cariño. El Kun que bien que tocó de primera para Biglia. Va a Biglia. Frutos y gol. Frutos y gol. Y el fruto. Y el fruto. Y el fruto. Gol. 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 Independiente. Fuerte a la izquierda de Vivaldo. Eligió el otro palo.